¿Cómo seguir ocultando este amor que llevo dentro? Si te lo han dicho mis ojos, ya que mil veces es poco. Te amo con mi palabra desnuda, con mi lenguaje sin verbos. No sé por qué mis ojos cuando te miran siento que fluyen puñales que llevan la sangre de este sentimiento. Te miro con estos ojos clavados en el misterio que a gritos te están hablando de la pasión que yo siento. Pero estás diluido en mis venas y clavado en mis pensamientos y estoy sin voz y sin alma de tanto amor que te tengo. Hay tanto amor que yo guardo, oculto en mi silencio como si fuera pecado quererte como te quiero. Está tu nombre de estrella tatuado en mi firmamento y tengo eclipses de luna cuando no alumbras mi cielo. Y si mañana mis palabras no te hablan de lo que siento, sepultaré mis nostalgias en soledad de hielo, como pasan las horas. Cuando se quiere en silencio y que trabajo es decirlo, te amo porque eres mi más preciado secreto. Autor caballero de los versos, voz, flor de lis, argentina, 4 de julio del 2018, San Luis, Argentina.